Momento para el deporte amateur, les comentamos que los racquetbolistas azuayos que representaron al país en el último campeonato mundial se plantean nuevas metas luego de su participación en Costa Rica. En la sala de sesiones del complejo deportivo bolivariano, un grupo de deportistas azuayos compartieron sus experiencias en lo que fue el campeonato mundial juvenil de racquetbol que se cumplió en San José de Costa Rica. Buscábamos las medallas, la verdad es que se las consiguió y aparte de los chicos nuevos como son David, Juan José, Tomás que no pudo estar aquí hicieron en su primer mundial, demostraron bastante carácter, bastante nivel y estoy seguro de que van a seguir. En el Aquatron 2019 la competencia estará bajo la organización del Colegio Alemán Stihl y la unidad educativa Pasos se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre. El certamen es abierto a instituciones educativas, equipos, clubes y más entidades deportivas de la provincia de la Azuay. ¡Gracias!